Autoridades de la Alcaldía de Managua dieron seguimiento al programa Calles para el Pueblo 2023 en el barrio Germán Pomares. Distrito 5, estamos aquí en el barrio Germán Pomares, dándole la grata noticia a los pobladores de la zona y a los amigos del deporte que hoy quedan listas sus calles alrededor del estadio de béisbol Carlos Núñez. Lo construyó la Asamblea Nacional, lo apadrina la Asamblea Nacional, el estadito está en muy buenas condiciones, pero por supuesto estaban los compañeros vecinos del sector solicitando que se le hicieran sus calles para mayor facilidad de acceso y el día de hoy ya vamos a entregar aquí seis largas calles que han necesitado una inversión importante. Estamos hablando de 500 metros lineales de calle Ancha, ustedes pueden ver, no es callecita, no es andén, es calle Ancha que va a facilitar la circulación en toda esta zona y que también sirve para conectar con los barrios aledaños. Son 500 metros lineales de calle exactamente, apaltada, 210 metros aquí en esta zona donde estamos y 290 metros lineales más la otra zona que estamos terminando el día de hoy. Este es un barrio del Germán Comares en el cual el gobierno del comandante Daniel ha invertido en los últimos años más de 40 millones de Córdoba en obras de todo tipo, drenaje pluvial, en calles para el pueblo, este estadio bonito que se hizo. Por ejemplo, se construyó también un puente muy grande y muy costoso. Esta obra beneficia a más de 3.000 familias en un barrio con 6, 7 familias por casa. Estamos hablando de 18.000 personas y cuando ya la familia es grande, 20, 22.000 personas beneficiadas directamente. Más todos los que vienen los fines de semana, más todos los que vienen a estudiar a esta zona, más toda la gente que viene a jugar su béisbol y su sobol aquí al campo de pelota todos los fines de semana. Exactamente, estamos llegando a 1.027 calles en estos momentos. Estamos hablando que ya tenemos 214, exactamente 214 calles nuevas con estas 6 calles que estamos inaugurando el día de hoy. Vamos a muy buen ritmo, 3 meses y medio por arriba del 20% ya de cumplimiento en calles para el pueblo. Y vamos a seguir con lluvia o sin lluvia, con calor o sin calor, vamos a seguir. Para Noticias 12, Gloria Campos.